Música Vamos, Flori, vamos con la marca. Vamos. ¿Está la vaca? ¿Que vaca? El derecho a caer una perspectiva ahí en medio de... ¿Qué? Vamos corriendo, dale. ¿Está la vaca? La vaca no. Nada, nada. Maaaaaaaaa. Más que pasa. ¡Ale, ale! Música Pase, pase empecemos. Nos perdimos. ¡Tududooo! ¡Ala, pu! Esta es muy, da mucho motivo. Hay que hacer rapa. Hay algo ahí Vení, vení conmigo Yo tengo miedo Cuidado Vaca, vaca Vaca Me piensaste de verdad, hijo de puta Hijo de puta Ay no Acá hay las fotos Sería peor Que esté vivo Sería mucho peor Jorecito Me hace que Stay away 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 Gracias por ver el video.